Y con la guitarrita, el aromiso de Guercho y su pequeña Fernanda, allá en Nueva York. Siempre con el grito de guerra, sin los aros, sin los aros, sin los aros. Y de regreso en Nueva York. Saber. Y nuevamente, José Ángeles Martínez, el DJ Gato. Y nuevamente. Música Que llore. La guitarrita. Música Y escúchala, Rodrigo Flores. Música 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 Y con los poderosos de la cumbia, el poderoso no es ni rusa. Música 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 Música